¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 2017 ha terminado, entonces no hay revanches en 2018, 2017 ha terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo increíble, un gran equipo, pero no, no podemos, es un mensaje muy claro, los campeonatos se tienen que ganar, no hablar, no hablar, se tienen que jugar, tienes que jugar un campeonato y después decir que eres el campeón, se equivocaban, dijeron que hayan campeones antes de jugarlo, eso no se le puede hacer a Borreos Toluca, pésimo, pésimo el arbitraje, sabe mejor, sabe mejor, fue contra un gran rival, contra el arbitraje, se vale. Increíble, es algo que no te lo puedo explicar, es un sentimiento padrísimo, ganarle al mejor equipo del país en este momento, y llegar como los que les iban a ganar por mucho, problemas, todo el mundo decía que nos iban a paliar, llegamos como el equipo que somos, trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación de todos los directivos del TEC, de toda mi familia, del staff, y llegamos a ser campeones, Azteca es un gran equipo y se logró el resultado. ¡Gracias!